¿Qué? ¿Te gusta? Eh... Sí... Venga, muchos besos. Vale, te quiero. ¿Hola? ¿Y dónde voy a dormir? Bueno, pues... ¿Podemos bajar esta cama? O si no, podemos dormir aquí, las dos puntas. Estamos de fiesta total, ¿eh? ¿Cuándo eres tan exigente con la compañía? Bueno, desde que no somos novias y te presentas en mi casa fundiendo el telefonillo. ¿Y por qué no estás aquí? ¿Por qué no has estado aquí todo ese tiempo? ¿Por qué no has estado aquí todo ese tiempo? Sí... El señor ...